Quiero amor En este matrimonio Porque yo la amo Pero ella no me muestra lo mismo Es como que yo doy 100 Y ella me está dando 3.5 Así no se puede Es decir, si yo le doy a ella, amor Y ella tiene que devolverme El mismo maldito cariño Sin embargo, esa mujer No hace nada por mí Ya no me saca capa No me dice Vamos a ver una película juntos No se pone No se pone una parte Cachetera y me dice Esto es tuyo Diablo Qué desánimo Yo tengo en esta relación Yo no quiero ni entrar Discúlpeme, maestro Pero yo lo estoy escuchando Estoy comiendo boca hace rato aquí Usted tiene problemas con su esposa Sí, mano, de verdad No sé cómo explicarte Que la relación se ha desgastado La costumbre Ha matado el amor, loco Me dio pena Me dio pena en el alma Cuando lo escuché hablando así Dije Hay que aconsejarlo Ah, pero ¿y qué usted cree Que yo puedo hacer? Porque mira, ya Como que no me quiere Le tengo la solución Dígame Usted sabe que las mujeres Son como la mujer de Chucky ¿Como son Chucky? Les gustan malos Usted tiene que ser malo 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 ¿Y tú crees que siendo malo Yo le puedo gustar? Tiene que buscar la forma De que ella se entere De que usted tiene otra Claro Claro Ahí el interés Le van a hacer Sí Pero tiene que hablar Un poquito más alto Que Melissa y Chucky ¿Me entiendes? Ya sé Claro Eso se llama psicología inversa ¿Psicología inversa? Loco, claro Le demuestro Como que yo no la quiero Que tengo otra Y entonces eso Le crea como una vaina Unos celos Sí, yo soy usted Mire, espero como que ella vaya a salir Y agarro el celular de una vez Aló Sí, sí, fulana Ah, no, claro, claro Y le hace creer a ella Que está hablando con una chica Claro Cuando ella sepa De que usted está hablando Con esa chica Espérate Déjame agarrar a mi marido Loco Pero qué bien Claro Eso mismo le pasó a Yailin Con Tecachi Cuando él le agarró la nalga a Camila Sí Sí, verdad Porque las mujeres Cuando ven que uno Como que se va con otra Y es que ellas se enamoran de uno Tienen que tener cuidado Porque Yailin le dio un batazo A Tecachi Sí, sí Le cata con el cuchillo Entonces Si usted Si la mujer suya Es una Yailin Tiene que tener cuidado Con la psicología inversa No, no, ella no es tóxica Ella es de Vanille De la Duna Ella viene del desierto Una mujer seca Tranquila Que no jode mucho Pero qué buena idea Le demuestro Como que estoy enamorado De otra mujer Y así ella me da cariño Exactamente Mire Después de eso Usted le va a chupar el mango A ella Como antes Llévese de mí Está bien Ey, llévese de mí Ay, Dios Mira que bien Mira, me recordó Una canción Andando yo por el campo Encontré una maravilla Un hombre comiendo mango Chupando eso mismo Que está diciendo Llévese de mí 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí Dime, Keila Que lo tengo No, tú sabes Que desde que yo te besé No he olvidado tus besos No, en realidad Cuando las mujeres Le muerden a uno El labio inferior Uno queda marcado Sí Sí, definitivamente Y yo te voy a decir algo Tú eres la mujer de mi vida ¿Viste? Porque es que la mujer Que yo tengo Ya no me da cariño Ella no me quiere No me da masaje como antes No me dice cosas bonitas Entonces, tú entiendes La costumbre Ha matado el amor No, mami Tú eres lo máximo Yo estoy encantado De estar contigo Te voy a decir una vaina Mira Hoy, hoy mismo Le voy a decir yo a ella Que yo tengo a otra Te voy a decir yo a ella 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 Gracias.